Estamos muy contentos desde la comisión directiva del club, que es el lugar en donde me toca hoy cumplir las funciones y destinado por ahí a trabajar en conjunto con lo que es la subcomisión de basque y la subcomisión de volei. Estamos muy contentos de que dos disciplinas importantes, como bien vos decís, vuelvan las dos a tener primera, tengan las dos el desarrollo de a poco que vamos queriendo desde la comisión directiva y que es lo que nos alienta a seguir trabajando con esa intensidad que vos decís, que sí es cierto que te exige mucho, pero bueno, para eso estamos. Bien, en su momento hablábamos de la vuelta del básquet de la primera, también la novedad de que el volei también de Argentina va a volver a tener el primer equipo. Sí, la novedad del volei se dio más este año, por eso todavía no lo habíamos confirmado, porque bueno, la asociación Santa Fecina de Volei un poco fue la que motivó a los clubes, a que formen planteles de primera división por ahí para jugar de una manera promocional, no sé si llamarlo en un torneo oficial o de realmente una liga, pero sí de jugar de una manera promocional, al menos una vez por mes, y poder de esa manera ir desarrollando también lo que es el volei en primera división en todos los clubes, para ver si después, bueno, vos podés realmente sumarte a lo que es la competencia de una liga en sí. A nosotros como club nos pone muy contentos, como te digo, que volvamos a tener una primera división, poder ofrecerles a las chicas que les gusta la disciplina la posibilidad de volver a participar, a poder volver a practicar la disciplina que les gusta y bueno, bienvenido sea. Ya que comenzamos con el volei, vamos a empezar con esta disciplina, contanos Fernando, ¿qué categorías van a tener este año y cuáles van a ser los días y los horarios de entrenamiento? Bien, en volei este año, bueno, va a estar en la categoría mini y sub-12, en la dirección técnica de Soldit, lunes, miércoles y viernes a las 18 horas, esas cosas igualmente, el papá que está interesado para que la nena o la chica que está interesada para practicar la disciplina del volei puntualmente, o la disciplina del club que le guste, también puede acercarse a la secretaría del club y en la secretaría del club le van a informar exactamente los horarios y demás. Pero bueno, como te decía, en la categoría mini y sub-12, con Soldit, lunes, miércoles y viernes a las 18 horas, después categoría sub-14, sub-16 y sub-18, con Susana Viera, a las 19 horas, de lunes a viernes, y a las 21 horas, martes y jueves, con el profe Mauro Cufia, es la primera división. Bien, como bien decías, cualquier padre que esté interesado en que ninguna de las chicas comience a practicar esta disciplina, se acerca a la secretaría del club. Se acerca a la secretaría del club, se acerca a los horarios de las prácticas y charla con los profes, y ve de última si tiene que acomodarse a determinados horarios, pero sí, no hay ningún inconveniente. Y como decíamos en su momento con el tema del básquet, qué importante es que tener una primera división, en este caso el volei, porque es el espejo que tienen las chicas para poder ver, y la ilusión de poder llegar a este lugar. Es importante para tener el espejo, es importante para que las chicas de 17, 18, 16, empiecen a sumarse a un plantel de primera, tengan la posibilidad, no se tengan que ir de San Carlos a jugar a otro club, porque en el club nuestro no le podemos brindar esa alternativa. Esas cosas hacen muy bien a lo que es el conjunto de la disciplina, y hace a que, bueno, obviamente las chicas tengan una motivación extra.